A la puerta de la gloria llegó Pastora a llamar y San Pedro emocionado la sació de pared en paz. ¿De dónde usted, señora? De Sevilla, Casiná, Andaluza y Española y Gitana final. Me llamo Pastora a imperio, Pastora a imperio, por lo que guste llamar. Tenía los ojos verdes y los tengo que amar. Por mucho que ríe el piso, verde que verde será y usted que vende que quiere. ¿Qué sabe hacer? Pues verá. Se llevan una mantilla y una bata de almidona y moviendo los pisteles, nunca perdió el compadre. Dicen que si soy antigua y una España gran nocha y yo me digo lo mío de eso de la antigüedad. Porque levanto los brazos y me pongo a revelar, diciendo con la magia quien lo quiera escuchar. Pastora no tiene edad, como la torre del oro y el palacio de San Delmo, pastora no tiene edad. Porque perdí los papeles y en una suelga real, y entre Isabel y Fernando y en la Granada imperial. Y no hay taco de armonía que no pueda demostrar, que a que no, que a que no, que pastora, 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 pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Que pasara, 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 pasara imperio, ni quiere ni tiene edad. Que pasara, 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 pasara imperio, ni quiere ni tiene edad. Ni quiere ni quiere ni tiene edad, no.